Mi querida Marisa, ¿cómo le haces con el tema del hate en redes sociales? Causas impacto, pero cuando causas impacto, hay a quien les duele, hay a quien les arde lo que dice. A los maridos, sobre todo. Platícanos, por favor, ¿con qué te atacan principalmente y cómo reaccionas, cómo lo tomas? Digo, aunque es inevitable que en algún momento te pesque vulnerable y te afecte. La verdad es que me valen madres. Sobre todo, quien se enoja son los hombres. ¿Por qué? Porque yo diga, señora, si usted trabaja desde las seis de la mañana que para los niños para irse a su escuela y son las once de la noche, me dice, ¿me das de cenar? Güey, no estás manco, no estás cojo, no estás parapléjico, levanta tus nalgas y hazte tú tu cena porque yo ya estoy cansada. Porque lo que yo digo, ¿cuál es el horario de una madre de casa? No, pues no hay horario, es todo el tiempo. Exacto, no hay horario. Entonces tú ya, puta, por fin te vas a acostar, los niños ya se durmieron y dices, voy a tomarme un tiempo para mí. Y entonces voltea a tu marido, hace así a mi marido, claro, dos días de la noche. Mira, mi amor, a mí no me mandes tus besitos, esos chantajes a otra. O sea, a mí no. Como pidiéndote un favor. Para pedirte un favor. Como mi amor. Te mando un besito antes, como mi amor. Mi amorcito. Dejo miéntame la madre. ¿Quién te ama? O sea, no me hagas... No, parece empleada de casino, así lo sabe el gerente. ¿Ves? Así, claro, claro. Entonces mi marido, que es muy lindo, te hace, mi amor, guapa. Digo, mira, si me vas a pedir un favor, miéntame la madre. Uno. Dos, no te lo voy a hacer. ¿Cómo es la dinámica en tu casa? ¿Cómo era la dinámica en tu casa de tus hijos más pequeños? ¿Cómo se organizaban? ¿A qué hora se levantaban? ¿Qué labor hacía tu esposo en la casa? Tú te paras a las seis de la mañana, niños, vístanse, vamos a la escuela, a las loncheras. Algunas veces en México, algunas personas tenemos la dicha de que nos ayude alguien en la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues te toca un poco, tú haces unas cosas y la persona que hace favor de ayudarnos, te ayuda. Pero cuando tú estás en Estados Unidos, no tienes ni mamá, ni papá, ni primos. Era mi marido, mi hija. Yo que estaba embarazada, entonces de verdad se hace difícil. Corres, regresas, desde ponerle gasolina a un coche que tú no sabes ni el idioma y entonces sale tu marido. A las diez ya te acuestas, te metes a la cama y como la maldición. No sé por qué tiene tan mal tiro, güey. Te metes y, ay, mi amor, eh, tengo hambre. Qué bueno. No me vas a dar la cena y el primer día, eso es donde se enojan los maridos. No, mi amor. Bah, y te hacen cara. Y al segundo día entienden que ese chantaje no va a funcionar. Entonces bajan y se hacen la cena. Entonces, como yo entre broma y no broma lo voy diciendo, cuando las mujeres me ven, pues se embalentoran un poco porque me parece justo. Entonces me escriben, los, mi marido ya se enojó. Y un día un señor me dijo, quiero ver a esta señora en una bolsa de basura negra descuartizada. ¡No! Te lo juro por Dios. Entonces yo ese día... Era un hombre sin cena, con hambre. Yo creo. Era un hombre con hambre. Lo quito, lo quito. Entonces yo le dije... No, te lo dijo de dientes para afuera, seguramente nada más. Usted sabe quién soy yo y usted tiene una foto de una pantera. Porque atrás de una computadora cualquier persona es muy valiente. Sí, claro. Y su esposa me escribió después y me dijo, discúlpame, es mi marido, pero yo ya no me voy a dejar. Porque él dice, yo traigo el dinero. Entonces tú, perfecto. Haces el resto. Tú haces el resto. Entonces no se vale. O te ayudo con los niños. A ver, cabrón, el chile es tuyo. Y la otra cosa es mía. ¿De quién son los niños? A mí me ayuda si me cargas una mochila, me ayuda si me das un aventón. Ah, ah, ah. No, piensen mal, cabrón. No, no, no. Un ray. Un ray. ¿Cortense bien? Claro, claro. Y vamos bien. Y vamos bien. O sea, entonces en ese momento sí me estás ayudando. Pero la casa y los hijos es de todo. He dicho. He dicho. ¿Cómo es la dinámica en tu casa? ¿En mi casa? No, no. Siento que la meto en la primera que le pregunto. Así como que, déjala que diga ella. Yo, yo, no, normal. No, mi marido no le da hambre a las 10 de la noche. O sea, no. Pero también por eso tiene un noviazgo, para conocerse. No volteas a ver tú a tu marido y decirle. Ahorita nos paramos a putazos. Mi amor. Yo, no, al revés. No, no. Es que ya hay horarios. También hay que marcar horarios. Claro, porque Margarita marca un límite. Pero hay muchas mujeres que no. Que no, porque el marido dice, yo voy a trabajar y traigo el dinero. Cierto, es cierto. Y entonces tú, pues eres mi esclava. No hay horarios. Y el domingo, como yo también. En serio. ¿Alguna familia se da así? Yo a veces sí. Yo hice un podcast donde decía, ¿cuál es el horario de una mecaza o de una esclava? ¿En qué estamos? Porque ustedes que trabajan aquí en la tele, Margarita hacía novelas, hay un momento que se acaba la novela y te vas a tu casa. ¿Será mi casa? Pues bueno, Margarita era también como una esclava de la noche de la noche. Disculpe. Creo que entró en el parámetro ese. Sí, sí, yo. Y de lunes a sábado. Sí. Sí. ¿Qué haces con la gente que te recuerda el 10 de mayo, que están todo el tiempo molestándote en redes sociales? Antes le decía, mire, señores, es una broma. Hasta que un día mi hijo me dio, si no te desgastas de mí, ¿por qué te desgastas de esos pendejos? Yo no te digo nada. Dije, tiene razón. Buen punto, buen punto. Buen punto, dije, mi amor, qué inteligente es eso, por eso te casaste conmigo. Además, también me molestan mucho porque mi marido es 10 años más chico que yo. Ah, ándale. Sí, porque yo, de que me jalen la silla de ruedas, a que se la jale, que me la jalen a mi hijo. No te quiero preguntar,